Dale los MV, baby Tal vez pudo ser mejor Pero viniendo de ti eso mami no lo creo Entre todas las bandidas te doy un trofeo Y todas las puntas que me tiran más ya no las leo Ahora dime que me extrañas, dime que me adoras Hagan lo que hagas ya no te va a dar más bola Que te morías por mí, diablo que exagerao Todo el tiempo era la víctima Vete, 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 te deseo lo mejor Estoy defensivo como Ramos Te vas a un problema, nos ahorramos Y ahora vete, 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 te deseo lo mejor Estoy defensivo como Ramos Te vas a un problema y nos ahorramos No Ella ya estoy mucho mejor Tú la habías saltado en inglés y yo entiendo español Ahora en mi casa hay gotera pero no es por tu sudor Dale, me escoges tu rumbo, ya no soy tapañador, yeah Ya no me importa lo que fuimos Ya ni me acuerdo de la vez que nos despedimos Tú inicia a leer mis canciones, no las rimos Fuiste a una puesta que yo perdí en el casino Tienes tu li Tienes tu li Tienes tu li, mami como Tokio Que te quise ser obvio Pasamos de amor al odio Vete, 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 te deseo lo mejor Estoy defensivo como Ramos Te va a ser un problema y nos ahorramos Vete, 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 te deseo lo mejor Estoy defensivo como Ramos Te va a ser un problema y nos ahorramos Y ahora vete, 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 te deseo lo mejor Estoy defensivo como Ramos Te va a ser un problema y nos ahorramos No